Música Culiatán, Sinaloa, el día de hoy miércoles, se registró un robo violento dentro de una sucursal bancaria en la ciudad de Culiatán. El monto que fue sustraído durante el atraco aún no ha sido revelado por las autoridades. Leer más. Arde camión recolector de basura en Mazatlán. De acuerdo con los hechos, el delito se llevó a cabo en una sucursal financiera ubicada en la intersección del boulevard. Francisco y Madero Llave. Aquilés Erdán en la colonia Centro. Leer más. Volcadura en Urias deja cuantiosos daños materiales. El individuo vestía playera blanca manga larga con una botella de agua en mano. Posteriormente se acercó a una de las ventanilla donde, armado, intimidó a los empleados para apoderarse del efectivo. El sospechoso logró huir de la escena, pero la policía se encuentra alerta en la búsqueda del responsable. En esta nota, Culiacán robo a banco. Robo a mano armada. Búsqueda de sospechoso.